Hola a todas, como les dije en el video pasado, todo este mes de octubre vamos a estar subiendo videos que tengan que ver con Halloween o tutoriales o otras cosas, lo que sea, pero todo tiene que ver con Halloween, así es que espero que les guste este video, si no traigo nada de maquillaje es porque ya voy a empezar a hacer el maquillaje del día de hoy es un maquillaje muy sencillo, la peluca es opcional, eso es si tu lo quieres usar o no, pero para mi es como que el punto clave de todo esto que vamos a hacer, así es que espero que les guste chicas, si, siganme No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Déjame...